Estamos con Sergio Galdós después de su partido debut en singles en los Juegos Panamericanos. Sergio, cuéntanos cómo te sentís en el campo al margen del resultado. ¿Cómo te sientes ahora en el mío? Yo me sentí increíble en el campo. No creí que me iba a sentir tan bien. No creí que iba a tener el apoyo que tuve. No creí que iba a responder de la manera que respondí. Y no creí que iba a ser un partido tan apasionante, tan hasta divertido de jugar. Como dices tú, exacto. Si bien la idea a la hora de entrar al partido era disfrutar el encuentro y la oportunidad de representar a tu país en los Panamericanos en tu casa. Una vez que estás ahí y ves que el partido está ahí, ves que puedes ganarlo y ves que puedes dar un poco más. Ya entran un poco las tensiones y los nervios de un partido de Copa Davis prácticamente. Se sintió muy Copa Davis. Sentí el aliento de la gente de una manera que nunca la he sentido en ninguna Copa Davis que he jugado. Yo nunca he jugado con esta cantidad de gente y sentir el aliento de esta gente. Y de también gente que me sigue por ahí, hasta en los portales como Tenis al Máximo. Y nada, estoy infinitamente agradecido por esta oportunidad. Si bien vengo jugando muchísimo más dobles de hace mucho tiempo, esta es una experiencia que me voy a llevar para el resto de mi vida. Sergio, se sintió un poco la presión también de estar con tu selección, dado que también hubo un tiempo en el que dejaste de participar en Copa Davis con Perú. ¿Cómo lo sentiste esta presión de repente de ponerte la camiseta de Perú, de jugar a estos Panamericanos? Sabemos que lo has disfrutado mucho, pero ¿esto cuánto influyó en tu juego también? Mira, recién que lo mencionas me he puesto a pensar en eso, para que te hagas una idea de lo que me influyó. O sea, si tú no me lo mencionabas, ni siquiera me hubiese puesto a pensar en eso. Pero ya que lo mencionas, mi decisión de apartarme del equipo de Copa Davis es algo que yo ya hice las paces con eso y ya lo enterré. O sea, ya está. Fue una decisión personal, fue una decisión que en su momento me pasó factura y ya aprendí, sea cual sea la decisión que haya tomado en ese momento. Ya hace dos años que estoy de vuelta con el equipo y hasta el día que mis rodillas dejen de funcionar, voy a tratar de estar en el equipo. Al margen de todo lo que hemos conversado anteriormente, este partido fue bastante luchado. ¿Crees que estuvo para cualquiera? ¿Cuál fue el momento clave de este partido en el que tú dijiste, bueno, aquí lo puedo ganar? Sé que ha sido muy luchado y cada punto vale muchísimo, ¿no? Pero, ¿cuál es el momento clave en que tú crees que el partido se te fue de las manos? A ver, si vamos a ponernos específicos, yo creo que claramente el momento en el que consigo el mini quiebre del segundo tiebreak, en el segundo set, y saco 5-4, yo creo que ese fue el momento que, digamos, le di un aire de vuelta a él para volver al partido. No es 5-4 y saque en un tiebreak, si bien es un lugar bien pesado y el saque por ahí no influye tanto, los dos sacamos muy bien y en ese momento yo me equivoqué con una volea, que en vez de jugar la cruzada la jugué paralelo y la tiré larga. Si bien después tuvo match point, no es lo mismo sacar 6-4 en el tiebreak que tu rival saque 5-6 y tengas el match point. Tienes un match point con tu saque y puedes generarlo un poco más de presión. El match point yo creo que lo jugó bien y se animó y jugó una derecha muy buena paralela que picó en la línea. No hay absolutamente nada que decir y ninguna excusa que poner. El partido fue de dos puntos y el tenis es así. El tenis de alto nivel es así y a veces cae de tu lado y a veces no. Y hay que seguir. ¿Cómo analizas a tu rival de dobles que ahora viendo ya los partidos que se vienen? Jugamos contra Barbados. Yo conozco mucho a Darian King. Hemos jugado varias veces en torneos Challengers. Es un jugador que no... que ya ha estado top 100 en singles. Creo que si no es el atleta más grande de la historia de Barbados, pega en el palo. No sé si... Es un jugador de tenis muy bueno. Entonces, eso significa que si quiere jugar dobles, va a jugar dobles muy bien. Punto. Sé que su pareja es el doblista del equipo de Copa Davis de Barbados con el amigo de él, con el que siempre juega los dobles. Entonces, es un partido de Copa Davis y Barbados siempre estuvo en grupo 1, grupo 2, al igual que nosotros. No es un partido fácil, es un partido muy complicado. Pues es un jugador de muchísima experiencia y es un gran jugador de singles. De vuelta, es un gran jugador de tenis. Lo que lo hace un jugador peligrosísimo de dobles. Pero, o sea, lo que yo sentí hoy dentro de la cancha, que claramente lo voy a volver a sentir en el dobles, nos da un extra. La localidad te da un extra muy grande. Muy grande. Y yo creo que con Juanpi podemos aprovechar eso, ¿no? Y hacer que el partido pase más por nuestra mano. No vamos a entrar al partido a ver qué pasa o a ver si los otros juegan bien, qué tal juegan, porque no los conocemos tan bien, ¿no? Nosotros vamos a entrar a hacer lo nuestro y con el apoyo del público y con el apoyo de nuestro capitán y nuestros entrenadores y hacer lo que tenemos que hacer. Si las cosas se dan, se dan. Si las cosas no se dan, como hoy no se dieron, pero hay cosas que no se discuten, que es dejar la vida en la cancha. El público siempre le añadió un extra, ¿no? Hoy se sintió un poquito más esa fuerza del espectador en las tribunas. Yo creo que la experiencia más grande que me llevo de este partido es la interacción con el público. No recuerdo, como te dije, haber sentido algo así en mi carrera. O sea, si bien no he jugado torneos en los que el estadio explote de gente, no recuerdo haber sentido el aliento, pero personal. O sea, el aliento que escuchas, Sergio, vamos, y no reconoces la voz y levantas la mirada y es una señora que literalmente, o sea, daría lo que sea porque ganes y no la conoces. Entonces, esas interacciones son primera vez para mí. Son mis primeros Panamericanos y las he sentido desde que entramos a la villa, desde que fue la inauguración y te cruzas con gente que no conoces y literalmente ellos quieren que ganes y es, yo creo que hasta ahora la experiencia más linda de estos Panamericanos, que espero la pueda coronar con una medalla, ¿no? Pero es una experiencia que siempre voy a atesorar e invito a la gente que, primero agradecerles por seguirnos y por alentarnos de esa manera y pedirles un extra y que traten de venir de nuevo a alentarnos, que yo creo que tenemos lo que se necesita para sacar medallas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.